Debe utilizarse el juicio crítico para seleccionar el set de aguja adecuado en función del peso del paciente, su anatomía y la profundidad del tejido subyacente al sitio de la inserción. Para facilitar la selección de la longitud correcta del set de aguja, debe evaluarse la profundidad del tejido sobre el sitio de la inserción antes de seleccionar el set de aguja. Presione el pulgar o el dedo sobre el sitio de la inserción para estimar la profundidad del tejido blando. Con la punta del set de aguja tocando el hueso, la marca de 5 milímetros debe estar visible por encima de la piel para confirmar la longitud adecuada del set de aguja antes de taladrar. Si el set de aguja se inserta a través del tejido blando y no alcanza el hueso, o si la marca de 5 milímetros no puede observarse sobre la piel con la punta del set de aguja tocando el hueso, el set de aguja es demasiado corto. Debe elegirse un set de aguja más largo o un sitio alternativo antes de penetrar la corteza ósea. Usar un set de aguja demasiado corto aumentará el riesgo de dislocación del catéter, lo cual causará la extravasación. Esto producirá un agujero innecesario en el hueso y hará que el sitio no sea apto para usar en el futuro para acceso intraóseo por un mínimo de 48 horas. Selección de la aguja apropiada, como lo demuestra la marca negra de 5 milímetros visible sobre la piel cuando la punta del set de aguja está tocando el hueso antes de taladrar. Extienda la pierna. Prepare el sitio utilizando una solución antiséptica de su elección. Utilice una técnica limpia, sin contacto. El sitio de inserción se encuentra aproximadamente a un centímetro medial respecto de la tuberosidad tibial o justo debajo de la rótula, aproximadamente a un centímetro y apenas medial, aproximadamente a un centímetro a lo largo de la cara plana de la tibia. Pellizque la tibia entre los dedos para identificar el centro de los bordes medial y lateral. Retire el protector del set de aguja. Estabilice la extremidad. Apunte el set de aguja en un ángulo de 90 grados respecto del centro del hueso. Presione la punta del set de aguja a través de la piel y hasta que la punta toque el hueso. La marca de 5 milímetros debe estar visible por encima de la piel para confirmar la longitud correcta del set de aguja antes de taladrar. Taladre con suavidad. Suelte inmediatamente el gatillo al sentir el chasquido o un cambio en la resistencia cuando el set de aguja ingresa en el espacio medular. Evite el retroceso. No jale del taladro cuando suelte el gatillo. Sostenga el conector en su lugar y jale del taladro hacia afuera. Continúe sosteniendo el conector mientras extrae el estilete del conector con giros en sentido antihorario. El catéter debe sentirse firmemente apoyado en el hueso. Coloque el estilete en un contenedor para objetos punzantes. Coloque el apósito Easy Stabilizer sobre el conector. Conecte un set de extensión Easy Connect preparado al conector. Asegúrelo firmemente girándolo en sentido horario. Quite el papel protector del apósito para exponer el adhesivo y luego aplíquelo sobre la piel. Aspire para extraer sangre o médula ósea. Si no puede extraer o aspirar sangre del conector del catéter, no significa que la inserción no fue exitosa. Tenga en cuenta intentar aspirar después del enjuague. La colocación en el sitio también puede confirmarse mediante la capacidad de administrar fluidos presurizados. Easy advierte los efectos farmacológicos de la administración de los medicamentos después de establecer el flujo. Enjuague el catéter con 2 o 5 milímetros de solución salina normal. Para pacientes que responden al dolor, visite www.easyiocomfort.com para obtener más información. Conecte los fluidos si se ordena. Puede necesitar presurizar la infusión para lograr el caudal deseado. Evaluar con frecuencia para detectar signos de infiltración, extravasación o cualquier otra complicación. El síndrome compartimental es una complicación grave que puede ser consecuencia de una extravasación o infiltración no reconocida. Extraiga el set de extensión y el apósito. Estabilice el conector del catéter y conecte una jeringa de traba Luer al conector. Manteniendo la alineación axial, gire en sentido horario y jale hacia afuera. No balancee la jeringa. Elimine el catéter con la jeringa dentro de un recipiente para objetos cortantes. Recién. Gracias por ver el video.